Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Carlos Tecio Antispor Huancayo por la fecha 6 del torneo apertura Liga 1 Vexson 2023, con Melian en el arco Serra, Ganosa, Pizorno y Aguirre serán los 4 de fondo, en el medio campo arrancaría Arias, Cornejo, más arriba Canela, Torres y Romaní Y en el ataque estaría solo Néstor Fernández, por su lado el equipo del técnico Miflin Bermúdez comenzaría con Zamorio en el arco Ángeles, Balta, Colombo y Pérez conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Villar, Salcedo, más arriba Ferreira, Chulla y Ross Y en el ataque teneríamos solo a Carlos Escobar Este partido se desarrollará en el Estadio Municipal Campeones del 36 el 25 de febrero a la 1 de la tarde hora peruana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video